¡Que ya somos 50.000! Y esto hay que celebrarlo. Por ahí vamos a hacer un sorteo. Así que, si quieres saber de qué todo esto ya sabes cómo soy yo. Yo soy yo, Oliver, y estás en el mundo canal de Froisulfato. Pues sí, pues sí. ¿Quién me iba a decir a mí hace 7 años que un canal de educación ambiental y de naturaleza y biología iba a tener hoy en día 50.000 suscriptores? Me parece una cifra brutal que ha costado, pero es verdad que YouTube era una plataforma que se dedicaba básicamente a entretenimiento, a videojuegos, a tutoriales y poco más. Y meter contenido cultural era complicado, pero poco a poco he estudiado cambiando y cada vez hay más canales que se dedican a eso, divulgar cultura, divulgar ciencia, y bueno, pues eso es maravilloso. Porque se nota que la gente va cambiando la forma de pensar y ya no usamos esto solo para entretenernos, sino también para aprender y para disfrutar. Ya sabéis que yo no me dedico a esto. Yo tengo otros dos trabajos, pues son los que me dan de comer. Esta es mi afición, mi momento de desconexión. Sí, hacer los guiones me lleva muchísimas horas, pero luego cuando salgo al campo a grabar, que ya sabéis que no me gusta grabar en casa, si el canal es de naturaleza, prefiero grabar siempre en naturaleza, pues eso me llena, ¿no? Y luego la edición me gusta mucho, así que me relaja. Y luego, eso, como una afición, ¿no?, el crear estos vídeos. Y al principio, sí es verdad que me rayaba mucho, porque hacía vídeos todas las semanas, me los curraba mucho con las limitaciones que tenía en aquel momento, y yo veía que no subía, y me ponía de mala leche, y que no crecía, y que esto no podía ser y tal, y me llegó a generar bastante ansiedad, ¿no? El tener que la obligación de subir vídeo todas las semanas, de crear contenido nuevo, de buscar temas, ver que no sirve para nada lo que haces, bueno, pues era frustrante. Y llegó un momento en el que, cuando nací a mi hijo, que decidí parar, decidí tomarme un descanso, que fue muy cortito, pero sí, cambiar un poco el chip, ¿no?, y decir, a ver, esto que hago, lo hago porque me apetece, entonces no voy a poner obligaciones, cuando pueda subir vídeos, lo subo, y cuando no pueda, pues no lo subo. De momento, no estoy fallando, cada dos semanas subo vídeos, sí que bajo el ritmo, porque era inviable, no me da la vida, con dos niños, dos trabajos, vida social y demás, no puedo, entonces, pues bueno, intento subir vídeo cada dos semanas, menos vídeos, pero de una calidad mayor. Y hasta ahora, pues me está yendo bien, sigue sin ser económicamente sostenible, pero, como os he dicho luego, porque me apetece. El año pasado fue un subidón brutal, porque hubo dos meses y medio, casi tres, en los que no paraba de crecer, a niveles estratosféricos, pero es verdad que, que bueno, luego ya se pasó un poco aquello, y la cosa volvió a su cauce, y este año está siendo un mes, un año normal de crecimiento, pero hemos llegado a esos 50.000 suscriptores, que os decía al principio, para mí es un número muy importante, porque es la mitad de los 100.000, ¿no? Que es cuando te dan la plaquita de plata, de YouTube, que es una tontería, pero hace mucha ilusión, que te reconozcan tu trabajo, con ese premio, pues es de agradecer. Y estos 50.000, pues son también especiales, porque es un número, que ya empieza a ser importante, y es un canal de educación ambiental, de biología, en el que hablo de muchísimas cosas, que aunque eso no le gusta, la red neuronal de YouTube, porque me penaliza bastante, pero es mi canal, y lo mato como quiero, ¿verdad? Y entonces esos 50.000, pues se merecen este sorteo, que voy a hacer, que por cierto he decidido que sea, esta cámara, de Netview Vify, el primero que tuve, ya sabéis que me han pasado otro, que es el de Bamboo, este de aquí, os he hecho una reseña hace poco, y la podéis ver si queréis, y entonces voy a sortear el otro, porque yo no quiero dos, entonces pues creo que es un, que es un buen regalo. Además lo he sortido con todos los extras, con la percha extendida, todos los accesorios que vienen en ella, con la, la rejilla, antimamíferos, con el panel solar, todo esto, os lo incluyo en el, en el paquete, para que lo podáis disfrutar, a tope, como lo estoy disfrutando yo. Pero antes de deciros, cómo participar en el sorteo, sí que quiero daros las gracias, por todo el apoyo que me estáis dando, ya sea el apoyo a través de los comentarios, que me encanta que comentéis en los vídeos, de hecho, hay algunos suscriptores, con los que tengo verdaderas conversaciones, me encanta que me paréis por la calle, cuando me reconocéis, y me saludéis, nos hacemos una foto, encantado, de hacerlo, me encantan los correos electrónicos que me mandáis, o los mensajes a través de redes sociales, intento responder todos, se me queda alguno, porque es verdad que en YouTube no me notifica todos, todos, todos los comentarios, pero creo que estoy respondiendo en el 99%, entonces, que sentíos libres de escribir, de hablarme, de pararme por ahí para saludar, porque de verdad que me gusta, yo esto lo hago para vosotros, yo las cosas ya las sé, entonces lo que quiero es que más gente sepa, todo esto que yo sé, y bueno, pues me gusta agradeceroslo en persona, o en un comentario, o en un email, también hay gente que me escribe, y me dice que, bueno, pues que no puede patrocinar el canal, ya sabéis que tengo una página en Liberapay, en la que podéis ayudarme económicamente, a través de una suscripción, en la que, bueno, pues elegís vosotros la cantidad que queráis donar, y la periodicidad, puede ser semanal, mensual, anual, y la cantidad la que queráis, 2 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, lo que queráis, 1000 no se puede, son 500 lo máximo, y bueno, pues eso, que hay gente que dice que no puede, pero que le gustaría colaborar conmigo, me ayuda muchísimo que compartáis los vídeos, si compartís los vídeos en redes sociales, en blogs, en foros, eso me ayuda un montón, porque me da a conocer, gente que no me conocía, me puede conocer, se puede suscribir si le gusta mi contenido, y eso ayuda muchísimo a crecer, entonces simplemente con compartir los vídeos, está ayudando un montón, también con verlos, por supuesto, si veis los vídeos hasta el final, ayudáis a que YouTube entienda que es un vídeo interesante, y entonces lo muestra a más personas, por lo tanto, pues si os gusta el contenido que hago, tragaos todos los vídeos, luego también, si no queréis tener una suscripción con Liberapay, pero os apetece donar algo, pues también he habilitado los Super Thanks, en todos los vídeos, hay una opción, en el que podéis dar las gracias, con un donativo, el que vosotros queráis, si el vídeo os ha resultado interesante, útil, os ha ayudado con algo, entonces, pues bueno, que sepáis que está esa opción, y luego, si queréis ayudarme económicamente, pero no queréis ataros un duro, también, lo que podéis hacer, es comprar en Amazon, a través de mis enlaces, yo tengo enlaces, en los cajones de, en el cajón de descripción, en algunos comentarios fijados, en mi página web, entonces, si entráis en Amazon, a través de esos enlaces, y compráis algo, lo que sea, yo me llevo una comisión, si ese algo, tiene que ver, con el enlace que, que, desde que habéis entrado, la comisión es más alta, pero, siempre me llevo una comisión, si por ejemplo, entras a través del enlace de un libro, y te compras una cámara, la comisión es baja, pero si entras a través del enlace de un libro, y te compras un libro, la comisión es alta, ¿vale? Entonces, a ti te cuesta lo mismo, y yo me llevo una pequeña comisión, pues, para poder sufragar, todos estos gastos, hasta ahora, pues, sois algunos los que lo hacéis, y yo, os lo agradezco muchísimo, aunque, las cantidades son muy pequeñas, pero, todo aporta, y todo ayuda, y va a hacer ilusión, ver que, hay alguien que se toma la molestia, de buscar mis enlaces, para, para comprar sus cosas, entonces, pues, que sepáis que, que podéis apoyar el canal, de estas formas, compartiendo los vídeos, viendo los vídeos, hablando a la gente de mí, y luego, económicamente, pues, con los super thanks, con las suscripciones, a través de Liberapay, o, con los enlaces de afiliación, de Amazon, así que, bueno, pues, esas son las formas que tenéis de, de apoyarme. Sí que quiero dejar una cosa clara, el hecho de patrocinar el, el canal, no tiene recompensas directas, ¿vale? De vez en cuando he sorteado libros, guías de campo, sí que os doy acceso a una librería, de aquí a este campo bastante extensa, en Navidad compro un décimo para vosotros, y eso, y de vez en cuando, sorteo alguna cosita, alguna pijada, pero no es la intención, ¿vale? No, no quiero que, que apoyéis el canal para conseguir regalos, porque son cuando me apetece, y no son abundantes, simplemente, te digo que si quieres apoyar el canal, es porque te gusta mi contenido, y porque quieres ayudarme a seguir haciéndolo, de forma altruista, aunque yo también, pues eso, os hago, os mando cosillas, os hago un regalito y tal, pero que sepáis que, bueno, pues que no, que por participar en el patrocinio, no os voy a estar constantemente haciendo sorteos, como otros canales mucho más grandes que se lo pueden permitir, no es el caso. Sí que os mando alguna cosilla especial solo para vosotros y demás, pero vamos, que no lo hagas por eso. ¿Por qué mi canal tiene 50.000 suscriptores, y cuando subo un vídeo solo lo ven 800 personas? Te explico muy rápido cómo funciona este cerebro virtual de Google. Yo subo vídeos de muchas temáticas diferentes, de micología, de geología, de naturaleza, de botánica, de fauna, de muchas cosas. Entonces, supongamos que tú te has unido a mi canal por un vídeo de micología, y otro se ha unido por un vídeo de plantas de uso tradicional, y otro por un vídeo de geología. Pues cuando yo subo un vídeo de fauna, se lo enseña a un porcentaje pequeño de personas. Si se lo enseña a estas tres personas, puede ser que no les interese la fauna, solo quieren de micología, o de botánica, o de geología. Entonces, si se lo enseña a esos tres, y esos tres no ven mi vídeo, Google interpreta que ese vídeo no es interesante, y deja de enseñárselo al resto de personas, incluso aunque tengáis la campanita activada. Por eso digo que a Google no le gusta, que yo haga vídeo de muchas temas diferentes. Si yo solo subiese vídeo de micología, por ejemplo, pues posiblemente tendría muchos más suscriptores, y ganaría mucho más dinero. Pero como os dije antes, es mi canal, y lo mato como quiero. Entonces también, si queréis ayudarme, podéis poner en reproducción, en segundo plano, mientras hacéis otras cosas, el vídeo, y así se va viendo, siempre que os lo enseñe, aunque no os interese el tema, y de esta forma, Google interpreta, YouTube y Google interpretan, que es interesante, y se lo enseña a más gente. Así que tenéis otra forma también de ayudarme, que tampoco os cuesta nada, más que dejarlo ahí funcionando, mientras hacéis la cena, por ejemplo. Y no me enrollo más. ¿Cómo podéis ganar gratis, este comedorio inteligente de Netview, el VirFi? Pues lo voy a poner muy fácil, simplemente, tenéis que estar suscritos al canal, y dejar un comentario. Aunque dejéis siete, solo va a contabilizar uno, ¿vale? Pero si queréis dejar siete, podéis dejar siete, no hay ningún problema. Y ya está. Yo haré un sorteo en directo, y lo podréis ver. Me imagino que el sorteo será dentro de dos o tres semanas, ya os dejaré toda información en la cajita de descripción, para que la podréis leer. Y ya está. He estado mirando gastos de envío para América, porque me gustaría enviarlo a cualquier suscriptor, esté donde esté. Pero me piden verdaderas barbaridades. Las agencias de envío me piden cantidades que superan el costo del producto. Entonces no tiene sentido. Por lo tanto, en principio, sería solo para los que residan en España. Si una persona de América quiere participar y le toca, pues podríamos ver cómo lo hacemos. Yo puedo poner parte del envío, pero la otra persona tendría que asumir el resto del coste. Porque de verdad que es que me parece ridículo las cantidades que piden las agencias de transporte. Así que, bueno, en principio sería solo para residentes en España. Envío solo a España. Lo cubro yo, por supuesto, este envío. Y que sepáis que es esta unidad. Es una unidad que lleva conmigo año y medio. Está usada. Y evidentemente os la voy a entregar limpia, desinfectada, pero en perfecto funcionamiento. Tiene todos los extras que venden en la tienda y funciona estupendamente. Pero eso, que no os pedáis una unidad nueva, ¿vale? Os lo dejo claro. Es esta unidad en concreto que es la que tengo, la que está usando durante este año y medio. No os pido hacer más cosas porque yo lo que quiero es que os quedéis porque os gusta el contenido. De nada me sirve ganar otros 20.000 suscriptores si no van a ver mis vídeos. Entonces yo lo que quiero es que realmente te quedes porque te gusta. Así que ya sabes, comenta en el vídeo, suscríbete y si no te gusta, pues bueno, pues vete. Y si te gusta, pues aquí seguiremos haciendo cosillas. Yo me quedo con este y el otro espero que os haga muy feliz a uno de vosotros igual que este me lo ha hecho a mí y también a quien me ha hecho, por supuesto, porque este año y medio he tenido aquel y he disfrutado como un enano. Así que espero que le deis un buen uso, que lo disfrutéis un montón y que me contéis qué tal os va con él para el que lo gane. Nada, lo de siempre, nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego guajes!